Hoy es un gran día de regocijo, es un día memorable para nosotros ver esta cantidad de móviles. Estos 10 móviles cero kilómetros realmente impresionan. Único en la historia de esta departamental recibir esta cantidad de móviles. Es difícil explicar la satisfacción que se siente disponer de estas unidades en beneficio de toda la departamental. La distribución de los mismos ha sido el resultado de un análisis de necesidades, teniendo en cuenta el territorio, densidades poblacionales. Y en el caso de las camionetas se tiene presente próximamente la creación de un cuerpo de patrulla rural, materia pendiente y de suma necesidad para esta departamental. Móviles que en forma inmediata saldrán a patrullar las calles de las distintas localidades y al servicio de los ciudadanos. También quiero destacar el apoyo del gobierno en incrementar los recursos humanos en las unidades regionales, favoreciendo en nuestro caso a recuperar los centros de formación, de lo cual hemos sido favorecidos y estamos próximos a la apertura de la escuela de agentes en esta departamental. Estamos trabajando mancomunadamente con las distintas instituciones en la inserción definitiva de la institución policial en la sociedad, lo que hoy llamamos policía de proximidad, interactuando en el presente con distintos centros vecinales, municipios, comunes, bomberos, defensa civil. Agradecer la colaboración de los intendentes y jefes comunales, al señor jefe de policía, por su enorme gestión, al señor director del departamental del sur, por todo su apoyo. Muchísimas gracias. De orden mayor, comisario mayor, técnico superior en seguridad pública, Roberto Molina. De esta manera la entrega es simbólica, ¿sí? De esta llave, como decíamos, de uno de estos 10 móviles que Calamuchita tiene a su disposición a partir de este momento. Así que bien, el agradecimiento, obviamente, por el compromiso y el aporte que habitualmente se hace desde el gobierno de la provincia de Córdoba. Vamos a invitar también al señor Federico Alessandri a hacer entrega también de una plaqueta a Gendarmería Nacional en el día de su aniversario número 79. Federico, aquí está. Lo invitamos al señor ministro Osvaldo Jordano, también a Diego, a Carlos, todas las autoridades, aquí en representación, obviamente, de quien es el jefe de Gendarmería. Están los representantes, Alferes Luis Marcelo Guerrero y el subalferes Daniel Omar Cañete, como decíamos, en representación de Luis Daniel Andrade, quien es el comandante principal de Gendarmería. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.